Un mundo lleno de peligros, en el cual hay que sobrevivir durante cien días. Hola amigos, mi nombre es Master Sensei y el día de hoy les doy la bienvenida a Masterland Hardcore. Esta serie en la que vamos a intentar sobrevivir la mayor cantidad de días posibles en este fantástico juego. Y creo que no va a ser tan sencillo, va a estar esta aventura llena de obstáculos, de momentos bastante divertidos, de felicidad. Pero sobre todo, y muy atentos aquí, llena de adversidades tales como... Creepers, esqueletos, zombies, endermans, brujas, hoblins, blazes, withers y sobre todo el dragón. Así que chicos, vamos a iniciar esta aventura. ¡Suscríbete al canal!